Algunos tremos pasados muy difícil de borrar La calle fue mi maestra donde empecé a trabajar El respeto me lo brinda porque no supe ganar No recojo mala vibra, eso conmigo no va De tanto amarnos nos volvimos dos extraños No sé quién tomó tu mano, ni tú dónde estás ahorita Fue más sencillo que hacer la tabla del niño Ya no la del desayuno Ya sabía que te amaba Titán es el apodo del viejón Su comando anda al millón pa' cuidar al jefe fresa Los rifles carga listo pa'l topón Me vio Don J.P. y del consentido me he convertido ya Y no es por presumir, pero la verdad todo me costó Mucho gusto me presentó Soy el Kevin consentido del patrón Confirmado soy dos letras comandante en esta empresa y me apodan el frijol Traigo gente aquí en la sierra y las garzas en mi tierra pa' que sepan bien quién soy Hoy vi el amor de mi vida Tan feliz como nunca besando al amor de su vida Lo miraba de la misma forma que antes me veía La bandera es cuatro letras para el que quiera la reta Aquí estamos pa' servir en la Raptor los 50 Traemos la pechera puesta siempre listos pa' morir Del Fresno y Amatepe De lo frío me fui al helado Gracias a Dios hay que hacer Y andamos aquí en Chicago Me muevo en Mercedes Con un vaso de whisky en la mesa y un corrido de aquellos viejitos Les contaré la vida del hombre que en su rancho vivió desde niño Chau!